Las cifras siguen en ascenso. Anteriormente en la rueda de prensa les había manifestado que como promedio teníamos ya 14 casos por semana, sin embargo en la actualidad tenemos 26 casos confirmados de COVID en nuestra provincia de Sáchila, dando a conocer que detrás de cada caso positivo pueden haber 4 personas más o contactos positivos para esta enfermedad. La cifra de fallecidos se ha mantenido, nos seguimos manejando con un promedio de 3 fallecidos por semana. En cuanto a la ocupación de camas, igualmente al aumentar los contagios y al tener porcentaje de personas no vacunadas con el esquema completo, también ha aumentado el ingreso a las áreas de hospitalización y de UCI.